Amigos, muy buenos días. Una mujer cubana residente en Milán, en San Giorgio de Ligaño, se debate entre la vida y la muerte. Su esposo, el hombre que aparece en esta foto, se suicidó luego de dispararle en el abdomen detrás de una discusión que tuvieron como pareja sobre el día de ayer a la 1 de la tarde. El hombre tenía 42 años y la identidad de la cubana, según dice la prensa italiana, no ha sido revelada. Todavía no se sabe exactamente si la pareja sentimental, el hombre este que se suicidó, el hombre que murió, era cubano o colombiano. El nombre de la chica no se conoce, pero se sabe que está en estado crítico en el hospital de San Giorgio de Ligaño y Milán. La chica bajó por el balcón de su casa luego de haber sido disparada en el abdomen y el hombre se refugió en un apartamento continuo de unos ancianos donde se suicidó. Los ancianos de dicho apartamento eran cuidados por la cubana de 35 años que está en estado grave. El hombre hurtó el arma a su cuñado que estaba súper resguardada en una caja fuerte. Sin embargo, todavía las autoridades están investigando estos hechos. Según la policía local, la caja fuerte presentó signos de haber sido forzada para obtener el arma. En las próximas horas, el cuñado prestará declaración en la Fiscalía Municipal. En las próximas horas tendré más información y detalles sobre la identidad de la cubana y de su estado de salud. Mientras tanto, sígame aquí en Nios Reportando un Crimen. Lo puede hacer a través de la plataforma de Instagram, también en TikTok y en YouTube, donde puedes suscribirte y darle a la campanita. Yo sé que el contenido no es de tu agrado, pero la seguridad y la violencia en Cuba es un problema de todos. Les pido que pongan oración a las familias de ambas partes, tanto de la chica cubana como el de la persona homicida que intentó asesinarle.